El día de hoy voy a exponerles sobre el tema tecnologías portuarias. Muchos, bueno, toda la mañana hemos escuchado hablar del puerto de Chancay, que va a recibir los barcos, que es un puerto hub, pero cómo lo vamos a ejecutar, qué grúas vamos a comprar, qué equipos vamos a tener, cómo lo vamos a hacer, qué perfil de gente necesitamos para poder trabajar acá en el puerto de Chancay. Entonces, quiero invitarlos a ustedes a que conozcan parte de la infraestructura portuaria del puerto de Chancay, parte de las grúas, los equipos que vamos a trabajar en el puerto de Chancay. Bueno, algo importante que mencionar, muchos preguntan, ¿por qué Chancay? Chancay tiene una ventaja competitiva a diferencia de otros puertos, y eso hay que sentirnos orgullosos, que naturalmente tiene una ubicación estratégica en la costa oeste de América del Sur, y aparte de eso, cuenta con aguas naturalmente profundas. Tenemos una profundidad de 15 metros aproximadamente, y eso nos ayuda a poder recibir los barcos de última generación. El puerto de Chancay va a tener una profundidad de 17.8 metros. ¿Y por qué será importante la profundidad? Porque los barcos van evolucionando, van construyéndose barcos más grandes. Ahora, como lo mencionaron mis anteriores expositores, ya existen los barcos de 24.000 TEUS, barcos de 400 metros de eslora. Esos barcos, a su total capacidad de carga, no pueden ingresar en ningún puerto de Sudamérica, porque tienen una profundidad o un calado de 16 metros. Con 17.8 metros de profundidad que va a tener el puerto de Chancay, con eso le decimos a todas las líneas navieras, vente a Chancay. Acá no hay restricciones para ninguna línea naviera. Y esa es una ventaja competitiva que tenemos nosotros acá en el puerto de Chancay, a diferencia de los demás puertos en toda América del Sur. Bueno, esto ya lo habrán escuchado muchas veces, hablan del componente del puerto. Yo le digo las tres construcciones importantes que se están dando y que se están ejecutando, que ya todos saben, que es la zona operativa portuaria, el túnel y el complejo de ingreso. Algo muy importante que resaltar dentro del diseño de construcción del puerto, de que este puerto se está construyendo para ser lo más ágil posible. Y se está construyendo para tratar de generar menos impacto al ecosistema y al medio ambiente y a la ciudad de Chancay, el cual se lo voy a explicar en las siguientes diapositivas. Empezamos con el complejo de ingreso, como han hablado. Escuché en las presentaciones que Chancay va a generar congestión. Este complejo de ingreso está construido para el transportista, para el chofer que trae la carga. Acá vamos a tener un parqueo de 200 camiones, más conocidos como un antepuerto vehicular. Aparte de eso, tenemos 7 carriles de ingreso y 7 de salidas. Y cada línea va a tener su propia balanza para poder captar de manera automática el peso de la carga y poder darle ingreso al camión o al transportista. Adicional a ello, hay una oficina conocida como el Trouble Desk, o oficina de ayuda al chofer. De repente el chofer no tiene credencial, no ha sido registrado, o de repente la carga tiene problemas, se le va a dar todo el soporte al transportista, que ese es nuestro enfoque especial. Que la carga ingrese de manera ágil al puerto y viceversa, pueda retirarse la carga de importación de manera ágil al almacén del cliente. Cabe señalar que solamente el gate o la puerta o el complejo de ingreso, tiene un área total de 32 hectáreas. Ya muchos han escuchado del túnel. ¿Y por qué el túnel, me dijeron la vez pasada? ¿Por qué no han hecho una avenida Panamericana pegada al mar? No, señores, ahí tenemos el área reservada. Aparte de eso, el túnel, lo importante del túnel es que te ayuda a que los camiones no ingresen por la ciudad de Chancay, generando tráfico, contaminación, congestión, y eso va a ayudar a que la carga ingrese y salga de manera automática. Cabe señalar que es 1.8 kilómetros la longitud del túnel, y va a contar con tres carriles reversibles, el cual nosotros, o el sistema, como escuché a nuestro compañero de Huawei, va a poder secuenciar, acorde a las transacciones que vas a tener en la jornada de 8 horas, si tienes más info o tienes más exportación, vas a poder darle dos de ingreso, una de salida, o dos de salida y uno de ingreso. Eso se va a poder automatizar. Cabe señalar, como lo dijo nuestro compañero de Huawei, el puerto de Chancay, señores y señoras, va a ser un puerto full automatizado. Eso no hay en ningún puerto de Sudamérica. ¿Qué quiere decir full automatizado? Quiere decir que las grúas, los equipos, los camiones, las plataformas, los IGBs, se van a mover acorde a las órdenes de tarea que le va a dar el sistema, y no de manera manual o de manera documentaria. En reuniones con varias líneas navieras, muchos de ellos dicen, ¿qué necesitan ustedes o cuáles son las características principales que debe tener un puerto para poder ser exitoso y poder atender la demanda que requieren nuestros clientes? Nosotros tenemos muchos clientes, pero los principales, el importador, el exportador, la línea naviera, el transportista. Pero la línea naviera, ¿qué es lo que requieren? Requieren que el puerto tenga, primero, infraestructura. Ahí viene el tema tecnología, vienen las grúas. Algo muy importante que resaltar, del cual me siento muy orgulloso, es que el puerto de Chancay, cada muelle, de los cuatro que va a tener, en cada muelle hay tres grúas pórticos. Estas grúas pórticos son montadas sobre rieles y se abastecen de energía eléctrica y no a diésel. Oiga, señor Ortiz, ¿todas son eléctricas? Sí, todas son eléctricas. Y eso es amigable para el medio ambiente, no emanan CO2. Inclusive, vamos a comprar 15 grúas en el patio de contenedores. Oiga, señor Ortiz, pero en Sudamérica, todas las grúas que tienen los patios de contenedores son a diésel. Sí, pero las nuestras son eléctricas y montadas sobre rieles. Esas son conocidas como la RMG. Todos los equipos que va a comprar la terminal son eléctricos. Entonces, de los cuatro muelles, el muelle número uno, donde está el barco, se va a atender toda la operación de carga granel. En el muelle 3 y 4, todo lo que es carga contenedorizada. Tenemos una longitud de 860 metros de muelle. Como escuché en la exposición anterior, el barco más grande en Sudamérica mide 400 metros. Nosotros vamos a tener 860 metros de muelle para la atención de barcos containeros. Ahí va el punto número dos. Si tenemos profundidad y tenemos un muelle de 860 metros, con eso, señores, tenemos la autorización a nivel mundial de decirle a cualquier línea naviera, vengan al puerto de Chancay. Tengo muelle, tengo infraestructura, tengo profundidad y tengo espacio para poder almacenar la carga. Y eso, señores, va a hacer que el puerto de Chancay sea un puerto que pueda mover bastante volumen de carga y pueda ser un puerto hub en Sudamérica. Toda la tecnología, ahí habló nuestro compañero Huawei, a través de la tecnología 5G, todo terminal portuario tiene un sistema operativo, que es el TOS, Terminal Operation System. El sistema operativo que va a tener Costco, Shipping, Porsche, Chancay, Perú, interconecta todos los equipos que está comprando la terminal. Y se realiza cada transacción de manera automática. El camión va a poder ingresar al complejo de ingresos, pasa por el túnel, deja la carga y se retira de manera automática. No va a necesitar presentar papeles, facturas, guía de remisión, ningún documento. Las citas y las transacciones se quedan registrados todos en nuestro sistema operativo portuario. El registro de peso, placa de camión, cédula o DNI del transportista, todos los controles de seguridad van a estar en el sistema operativo portuario. Algo muy importante que señalar, y como les dije, en el muelle de contenedores, el puerto de Chancay va a tener 6 grúas pórticos, conocidos como STS. Estas grúas son montadas sobre rieles, se abastecen de energía eléctrica, el brazo de la grúa tiene 72 metros, te permite atender hasta 23 filas de contenedores que tienen los barcos. Con eso, obviamente, nos va a ayudar a poder realizar la operación de embarque y descarga de los contenedores. Esas grúas, nuevamente, es ecoemigable para el medio ambiente. No es a diésel, y algo muy importante es que las 6 grúas de patio, del muelle de contenedores, estas son las 15 que vamos a comprar para que estén en el patio. La STS manda la carga del muelle y esta la almacena en el patio, tal cual ven la foto. Pero esta grúa de acá es primera vez que la van a traer en Sudamérica. Tiene la versatilidad de que esta grúa parece un arco de fútbol con dos brazos. Puedo recibir la carga del camión por la derecha y puedo recibir la carga del camión por la izquierda. Me hace ser más eficiente para la operación. Vamos a comprar 15 de estas grúas, el cual, algo muy importante que quiero señalar, y que no he tenido la oportunidad de verlo, yo particularmente tengo varios años trabajando en operaciones, me apasiona mi trabajo, y ver que estas grúas se van a operar desde una sala administrativa, una sala de operaciones. El operador no va a estar a bordo, el operador va a estar en un control room, y eso qué, pero para qué es bueno, señor Ortiz. Eso es bueno porque te ayuda, uno, a eliminar el riesgo de fatalidad al operador. Si hubiera un incidente, el operador no va a estar a bordo. Segundo, el estar operando de manera, mirando hacia abajo, te ayuda también a evitar los problemas lumbares que pueda tener el trabajador. Eso ayuda notablemente a todos nuestros trabajadores en el puerto de Chancay. Esa foto que pueden ver ahí, ahora, nuestros jóvenes de Chancay, antes cuando tú querías contratar un operador, ¿qué es lo que requerías? Que tenga destreza para manejar una caterpila, que tenga destreza y pecho frío para levantar la carga. Ahora no. Como ven en la foto, el operador tiene que ser preparado, porque tiene que aprender de sistemas, tiene que aprender de tecnología, de hardware, de software. Entonces, estos operadores van evolucionando conforme también van evolucionando los puertos. Por eso es muy importante este evento, porque recalca la participación de la academia. La academia, obviamente, es un órgano fundamental dentro de Chancay. Y nos va a ayudar a formar a nuestros jóvenes, a formar en una carrera de ingeniería de sistemas que requerimos en este puerto. A formar, por ejemplo, estas grúas, es igual que un carro. El carro, cada cierto kilómetro requiere mantenimiento, ¿cierto? Igual las grúas. Necesitamos ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos. Y eso debemos de formarlos. Para poder en un futuro, quienes van a operar y quienes van a trabajar estos equipos, son nuestros propios jóvenes del puerto de Chancay o los chancayanos. Ya lo mencionó mi compañero, vamos a adquirir 40 de estos vehículos inteligentes. Estos son conocidos como IGVs. Estos vehículos solamente trasladan la carga desde el muelle al patio de contenedores y del patio al muelle, un círculo. Estos vehículos tienen una capacidad de 65 toneladas para poder transportar. Son 40 los que vamos a adquirir. Quería mostrarles el video solamente para que puedan ver cómo va a ser nuestra operación en el puerto de Chancay. Este puerto, ese es el muelle donde vamos a comprar seguro aportico. Los vehículos van a poder trasladar la carga desde el patio hasta el muelle. Va a haber un edificio de operaciones donde el sistema operativo va a poder planificar todo el plano de embarque y descarga que tienen las líneas navideras o cada barco. Y conforme a ello, vamos a poder ejecutar y atender a los barcos que arriben o recalen en nuestro puerto de Chancay. Como pueden ver en el video, los vehículos inteligentes solo trasladan la carga. Es como, muchos me preguntan, pero ¿cómo se mueven esos carros? El ley agua, el plano de la terminal, se carga en el sistema, en la plataforma que tiene esos vehículos y van a poder hacer los recorridos en nuestra terminal. Ahí están los problemas lumbares que normalmente son en los puertos de Sudamérica el operador está a bordo, mirando abajo, ocho horas mirando abajo. Con esto eliminamos esa problemática. Bueno, voy a avanzar el video por el tema de tiempo que me han dado el papel acá que ya me queda un minuto. Algo muy importante, señor Ortiz, y los muelles multipropósito, ojo, nosotros somos un puerto multipropósito en Chancay. Dos muelles con taineros y dos muelles multipropósitos. Los dos muelles multipropósitos, como le dije al inicio, cada muelle va a tener tres grúas, pero estas grúas son diferentes a las STS. Estas grúas son conocidas como la Portal Crane. Oiga, señor Ortiz, yo lo he visto en los puertos del Callao. Eso se llama Lieber, se llama Godwell. No, estas son Portal Crane. La versatilidad de esta grúa se parece a la mano de una Manti. Jala la carga. Lo bueno de esta grúa es que se puede acoplar diferentes accesorios, cuchara, slingas, cables, sprader, y podemos manipular cualquier tipo de carga, madera, bobinas, big bag, fierros. Estas grúas son muy buenas, pero estas grúas sí necesitan operador a bordo. No sé si ven la cabina en la parte de arriba. Ahí está la cabina del operador. Ahí sí vamos a trasladar la carga de manera como lo hacen los puertos del Callao. Solo la parte automatizada es container. La del muelle uno y la del muelle dos, sí la vamos a ejecutar a bordo de los barcos, a bordo de la grúa. Así vamos a atender las operaciones de los muelles multipropósitos y los barcos graneleros. Adicional a ello, también estamos comprando los Eco Hoopers, que son como unos embudos gigantes que te ayudan a poder colocar la carga granel para que luego sean trasladadas en un camión directo al almacén del cliente. Adicional a ello, dentro del puerto se está construyendo dos, tenemos un almacén techado de 8.200 metros cuadrados para poder almacenar toda la carga granel y un bunker silo de 6.000 metros cuadrados, el cual vamos a tener una capacidad de almacenaje de 43.000 toneladas. Si viene un barco granelero y me dice, señor Ortiz, tengo para descargar 10.000 toneladas, dale, tengo 43.000 de espacio. Tengo otro barco que quiere descargar 20.000, dale, tenemos 43.000 de espacio. Tengo otro barco, pero vamos moviendo y agilizando la carga. La operación granelera en el muelle número uno tiene sus tres Hoopers, sus tres grúas, y eso es muy bueno, como le digo. Es muy bueno que un muelle tenga sus tres grúas, porque normalmente los puertos a nivel nacional la redistribuyen en diferentes muelles. La mueven de un muelle, ahora llévala al otro muelle, y así no se puede dar una operación eficiente a la operación con las líneas navieras. Ah, me olvidé darles un tip. Que todos estos equipos, estas grúas, que ya las hemos comprado, le hemos comprado a la empresa ZPMC de Shanghái en China, son las mismas grúas que tienen los puertos nacionales. Estas grúas ya van a arribar acá, ya están en coordinación con nosotros, con el área de operaciones. Estas grúas están llegando el primer barco, el primero de junio. El proceso de descarga más o menos es de 10 días. Después el siguiente barco llega el 11 de junio, y así sucesivamente. O sea que a partir de julio ya vamos a poder ver el puerto de Shanghái con las grúas en cada muelle, y como digo yo, ya aparece un bebé que está a punto de nacer. Ya va a tener la forma de un puerto, del cual deberíamos sentirnos todos orgullosos. Muchas gracias.